Continuando con Elementor vamos a ver el siguiente elemento que tenemos que es la parte del encabezado y para agregar recuerda que debes tener una sección ya añadida en este caso yo aquí ya había creado mi espacio que está conformado digamos por las distintas columnas así que yo en este caso voy a arrastrar y resuelto en donde yo quisiera si no tuvieras esto tendrías que dar clic en agregar nueva sección y desde ahí por ejemplo añades en este caso el encabezado solamente la arrastras y con eso tú también ya tienes añadido digamos que yo quiero que esto esté encima de aquí fácil solamente me ubico aquí y la arrastro así que por ejemplo el elemento texto en este caso aquí me aparecen las opciones de edición de lo que es la sección no te vayas a confundir pero si das clic dentro del elemento del texto puedes ver como aquí ya cambia y yo aquí puedo cambiar por ejemplo el texto que yo quisiera en este caso voy a poner de este grupo de música y en la parte de abajo yo puedo añadir algún tipo de enlace es decir que cuando una persona vea ese título al dar clic le lleve hacia otra página o alguna sección que tú tengas puedes colocarlo aquí el tamaño tú puedes elegir si quieres pequeño, medio, largo, extra-large o extra-extra-large digamos que yo quiero tamaño medio está muy pequeño puedo elegir un tamaño digamos en este caso la opción de largo y también podemos modificar también más adelante también la parte del tamaño en base a otras medidas y también podemos elegir la etiqueta html ya digamos que en este caso yo estoy haciendo la página de este grupo así que a mí me interesa que para los buscadores mi título principal con el que va a estar identificado en mi sitio es necesario que esté con el título de h1 ya esto es solamente para etiquetar diferentes secciones de nuestro sitio para darle facilidad a los buscadores para que sepan de qué se trata yo aquí puedo elegir el tipo de alineación por ejemplo ahí tengo centrado y luego tenemos la opción recuerda que para cada elemento nosotros podemos añadir un estilo en este caso yo puedo elegir el color y también puedes moviendo con el cursor en este cuadrito elegir el color que más te guste también puedes elegir la tipografía por ejemplo aquí tenemos el tipo de familia y puedo elegir el tipo de letra que más me agrade y digamos que a mí me gustó este tipo de letra así que yo puedo elegir acá el tamaño el peso aquí dentro del elemento se conoce al grosor de la letra por ejemplo si veo que está muy fina la letra puedo aumentar el tamaño o el grosor en este caso digamos que yo quiero poner algo más grueso pero en este caso la tipografía no me lo permite pero si es que viera por ejemplo con otro ejemplo digamos este de aquí esta es la tipografía que he elegido para que veas digamos que yo elijo el grosor o el peso de 200 puedes ver como se hizo mucho más fina y al aumentarle se hace más gruesa cada letra en mi caso voy a regresar a la mía de Buda luego también tenemos la opción de la transformación donde podemos cambiar por minúsculas mayúsculas o también dejarlo de forma normal luego también tenemos la opción del estilo si queremos en cursiva normal u oblicua voy a dejarle por defecto también tenemos la opción de decoración donde podemos agregar un subrayado una línea superior un tachado en el caso que quisiéramos hacer eso o si no le dejo por defecto luego también tenemos la opción de altura de línea que para que veas de que se trata viene a ser en este caso la altura que le estamos dando a este espacio del elemento texto si yo arrastro mi cursor puedes ver como se va aumentando el espacio de aquí hasta el borde y esa es en este caso la parte de la altura es como que le creáramos una especie de algún margen para nuestro título si no quisieras ningún tipo de altura puedes dejarlo como estaba también puedes elegir el espaciado que quisieras que tuviera cada letra y es así como puedes modificar la parte referente a lo que se refiere a la sección de tipografía si quieres agregar algún tipo de sombra puedes elegir algún color puedes ver como en la parte de los filos del borde de la tipografía se añade en este caso esa sombra y eso se va a añadir en base al color que tú hayas elegido y aquí tú puedes manejar los valores si es que quieres por ejemplo más borroso si quieres estilo tipo vertical horizontal puedes manejar el valor y en cualquier caso puedes también elegir en este caso lo que sería la parte de la sombra los colores eso en el caso de que quisieras añadir algún tipo de sombra si no yo le dejo por defecto que yo no deseo y también por último tenemos lo que habíamos visto anteriormente como en todos los elementos dentro de Elementor agregar algún tipo de margen por ejemplo si ves que está muy unido un elemento con otro puedes añadir un margen para separarlo y si quieres por ejemplo añadir algún tipo de entrada por ejemplo en este caso es que sube o si no por ejemplo si yo quisiera que bajara el texto entonces aquí está entonces yo por ejemplo si voy bajando y a lo mejor en el momento que bajo con mi cursor veo ahí quedaría el efecto interesante y recuerda que aquí también yo puedo agregar el texto que yo por ejemplo le había colocado en la parte de mis columnas digamos que yo aquí le agrego bibliografía yo le pongo centrado y yo puedo agregar algún tipo de estilo puedo duplicar y puedo arrastrar los elementos una vez que hemos añadido el texto dentro de nuestras columnas debajo de cada uno tenemos también otro elemento pero que está como vacío no hay nada ahí así que solamente está de relleno nosotros podríamos añadir otro contenido ahí pero en este caso yo quiero borrar ese widget y ahí puedes ver que el texto ya se me queda en este caso centrado que es lo que yo quería lograr y en este caso podemos ver que no pasó eso ya vas a ver por ejemplo que hacer ante esos casos y por ejemplo aquí yo también quiero borrar esta parte de aquí y borraría esta parte ahí está ahora yo en este caso había borrado una sección que estaba también de parte de la columna pero digamos que yo tengo he creado este espacio con esta sección donde está cada columna por color y digamos que para mí está muy pegado en este caso el texto con el margen yo quisiera crear algún tipo de espaciado para que digamos tenga como oxigenación ya porque está como apretándole al texto ¿cómo hago? yo me ubicaría por ejemplo en este caso en la parte de la columna y me voy a la parte donde dice avanzado